Bienvenidos a la emisión del noticiero LPG de este 2 de junio. A continuación, las noticias más importantes. Más de 160 propiedades del expresidente Alfredo Cristiani que ascienden a 10.6 millones de dólares aproximadamente, fueron intervenidas la noche de este 1 de junio por la Fiscalía General de la República. El fiscal Fabio Figueroa explicó que existen indicios sobre un incremento patrimonial injustificado de un enriquecimiento ilícito del expresidente Cristiani en su quinquenio de gobierno, de él y de su núcleo familiar. El operativo se realizó simultáneamente en distintos puntos del país. De las 165 propiedades, 143 eran inmuebles de la Sociedad Cristiani Bucart S.A.D.C.B., 7 inmuebles de la Droguería Santa Lucía S.A.D.C.B., 6 inmuebles de la Sociedad Montebro S.A.D.C.B., 42 vehículos y 15 productos financieros. El fiscal general Rodolfo Delgado informó también que hay una segunda etapa que implica formulación de cargos penales en contra de Cristiani por su implicación en el caso Jesuitas. Reducir la cantidad de municipios en el país de 262 a 44 y bajar de 84 a 60 diputados de la Asamblea Legislativa fueron las dos reformas que el presidente Nayib Bukele anunció la noche de este 1 de junio durante su discurso ante el Parlamento salvadoreño por sus cuatro años de gobierno. Con la reducción de alcaldías y municipios no van a desaparecer las identidades de los municipios, esas van a continuar convertidas en distritos. Los que se van son los puestos de confianza. El nombre de los municipios no cambiará ya que continuarán siendo distritos y podrán seguir celebrando sus mismas fiestas y tradiciones de siempre. Diversas opiniones se generaron luego del anuncio de Bukele, ya que consideran que estas reformas, las cuales deben ser aprobadas antes de 2024, alterarían el proceso de las próximas elecciones. Una de ellas es la de Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, quien considera que dichas reformas reflejan un claro interés electoral. El Juzgado Primero de Paz ordenó liberar a dirigentes de Alianza y Edesa por el caso de estampida en el Estadio Cuscatlán, luego de decretar la suspensión del procedimiento por un año. Los implicados eran acusados por la Fiscalía General de la República de ser los responsables de la tragedia del Estadio Cuscatlán, que provocó la muerte de nueve personas y 51 lesionados el pasado 20 de mayo. Tras la decisión de la jueza, la Fiscalía presentará un recurso de apelación, por lo que los implicados seguirán detenidos. Es necesario determinar que la juez determinó también, juntamente con Fiscalía y esta defensa, que el delito de estragos agravados no reunía los conceptos dados por la ley en virtud de que nunca existió el dolo o la intención de querer causar daño y por lo cual se convirtió en estragos culposos, en el cual no hay una intención de causar daño y que va en sintonía con los demás delitos que es homicidio culposo y lesiones culposas. Así que no podía ser una conducta dolosa y el resultado ser culposo. Así que se llevó todos los delitos, se tipificaron como culposos. La Fiscalía propuso una serie de medidas a cumplir, las cuales contemplan la creación de un plan de seguridad que incluyen las mejoras en infraestructura de Estadio Cuscatlán, inspección minuciosa de aficionados para que no ingresen en estado de ebriedad, control de boletería y capacidad del estadio. El próximo 6 de junio, más de 75 organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil participarán en la edición 23 de la Caminata Ecológica para exigir al estado salvadoreño acciones para el cuidado, preservación y protección del medio ambiente. La caminata saldrá desde el Parque Cuscatlán a las 8 am, culminando en Casa Presidencial, donde las organizaciones presentarán un escrito expresando su oposición a la minería, la extracción de bienes naturales, justicia ambiental y la no criminalización de los defensores y defensoras del medio ambiente. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos la próxima semana.